¡Ey! ¡Ey! ¡Bajo! ¡No! ¡Que baje! ¡Que baje! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, lejos! En plena boda, ¿no? ¿Dónde? ¡Desgraciado! Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca a tener Con gusto conocerte ¡Ey! ¡Ey! Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu voz Respiro humo y tomo alcohol Y el corazón rojo Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando duro ¡Ey! 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 ¡